muy buenos días es martes ya 20 de octubre del año 2020 muy buenos días esos son los titulares en las noticias dos baleados en el sur de tulsa en diferentes incidentes con pocos minutos de diferencia esto sucedió anoche middle junior y high school regresan a salones de clases hasta el 4 de enero en las escuelas públicas de tulsa hay un nuevo récord de hospitalizados por coronavirus en todo el estado de oklahoma aquí en tulsa de plano las autoridades dicen no hay dinero para ampliar la capacidad hospitalaria comenzamos estoy mucho más hoy en las noticias con rubén mendoza entérate de la información más relevante para nuestra comunidad muy buenos días cómo están soy nelson moguel gracias por el favor de su compañía ya iniciamos con las noticias ya regresó a la radio don rubén mendoza y esperemos que pronto regrese aquí con nosotros a las noticias la gente lo extraña don rubén mendoza alemán los saludos él está ya en la cabina de qué buena tulsa vamos a iniciar con las noticias estoy buscando nada más encontrarme por él el facebook live no me encuentro todavía a ver si ya estoy ahí ahí estamos ya bueno vamos a comenzar con la información le cuento que en una reunión especial celebrada ayer las escuelas públicas de tulsa modificó el regreso a clases en salones fue una reunión especial de la junta escolar y decidieron que los estudiantes de middle school de junior high y de high school no van a volver a clases presenciales hasta después de las vacaciones de invierno del próximo 4 de enero todos esos estudiantes van a continuar la educación a distancia en línea hasta entonces la junta había decidido la semana pasada que estudiantes de escuelas elementales comenzarán a regresar por fases a partir del próximo 9 de noviembre pero incluso dice el distrito que cuando las escuelas vuelvan a abrir van a mantener la opción de aprendizaje a distancia a quienes así lo deseen además dice que cuando se reanuden las clases presenciales será durante cuatro días a la semana lunes martes jueves y viernes con aprendizaje a distancia en línea para los días miércoles así que van a tener esas opciones los padres de familia con alumnos inscritos en las escuelas públicas de tulsa trató toda una controversia esta decisión la que se anunció la semana pasada de volver a clases primero porque bueno hay todavía había ayer la semana pasada realmente se dieron a conocer estos números de hospitalizaciones muy altos y el número de contagios aquí en el condado de tulsa y algunos padres de familia están preocupados por el riesgo de contagio que puedan tener sus estudiantes del otro lado una gran parte de padres de familia ya desesperados porque los niños regresen a clases así que será por etapas por lo pronto los estudiantes más grandes de middle junior y de high school hasta el próximo 4 de enero hablando de escuelas públicas de tulsa le encuentro le cuento que va a haber vacuna sin costo contra la influenza para alumnos de escuelas públicas de tulsa de edades entre los 2 a 18 años y es mediante el programa de oklahoma que hay en van estas 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 que ofrecen la vacunación gratuita a personas sin seguro médico se le pide que se acude a estos eventos de vacunación use mascarilla y practique el distanciamiento social para que le apliquen la vacuna a un menor un padre o tutor un todo tutor debe acompañar al menor además de llevar los registros de vacunación para que puedan recibir esta vacuna contra la influencia que las autoridades han puesto especial énfasis en exhortar a la población a que todo el que pueda se vacune de preferencia a partir de los dos años de edad le cuento que van a estar el jueves 29 de octubre de 4 a 6 de la tarde en la escuela booker t washington high school ubicada en el 1514 de la calle east sion street y el miércoles 4 de noviembre de 3 30 a 5 30 de la tarde en la escuela y central high school que está ubicada cerca de las calles 11 y la garnet si no me equivoco ahí va a estar la ven de vacunación si puede usted lleve a sus hijos y si no tienen seguro es una importante oportunidad para que se vacunen en contra de la influenza vamos a revisar rápidamente los números de coronavirus saludo rápidamente a las personas que nos están sintonizando ya a través de nuestras plataformas digitales ronald artiaga buenos días feliz martes bienvenido don rubén bienvenido ya se está recuperando de su malestar en la garganta ángel vides dice good morning good morning ángel octavio lópez saludos ya dígale a rubén que ya no grite mucho cuando se tome los alcoholes saludos jóvenes ya lo descubrieron no lo anden quemando por favor bueno vamos a revisar los números del coronavirus rápidamente le cuento que ayer se reportaron 774 nuevos contagios 14 mil 533 es el número ahora de casos activos 92 mil 367 personas se han recuperado 1173 fallecimientos totales con dos muertes registradas ayer una en el condado de tilman y uno más en el condado de tulsa revisamos rápidamente cuál es la situación en el condado de tulsa hasta ayer se reportaban 2368 casos activos y 186 fallecimientos hoy la noticia que le voy a platicar a continuación la verdad que pone los pelos de punta estamos en una crisis mire si usted ve las noticias internacionales varios países de europa regresaron del llamado confinamiento el encerrar a sus ciudadanos el no permitirle salir el cerrar los negocios ya varios países como bélgica españa algunas partes de españa la capital de francia parís incluso decretó el toque de queda y da da temor porque esto significa primero que estaba subiendo el número de hospitalizados por coronavirus en esos países donde parecía que ya había pasado la etapa más difícil y segundo porque económicamente vuelve a ser un impacto tremendo para los comercios quien a quienes están mandando a encerrar y a cerrar pues esa diferentes tipos de negocios sobre todo en la industria del entretenimiento crucemos los dedos para que no lleguemos a esa situación aquí en el estado de oklahoma porque ya nos pegó muy duro el cierre ordenado por las autoridades en marzo cierre además muy necesario porque los hospitales estaban a punto de colapsar y estamos volviendo a una segunda a un segundo rebrote donde los números de hospitalizaciones están subiendo incluso más que como estuvieron en niveles de marzo con la ventaja de que están un poco más preparados las los hospitales ya tienen mayor equipo de protección y probablemente se ha aprendido un poco más sobre el desarrollo de la pandemia y sobre este virus bueno pues le cuento que el número de hospitalizados por complicaciones de coronavirus en oklahoma pues sigue subiendo el último informe estatal muestra que 821 personas estaban hospitalizadas hasta ayer debido a complicaciones por el virus de las cuales 319 estaban en unidades de cuidados intensivos revisaba yo la gráfica no olvidé ponerla pero quedaba una disponibilidad en en camas de cuidados intensivos de únicamente el 11 por ciento para adultos en la las camas de cuidados intensivos para niños estaban un poco más holgadas hay que seguir cuidándonos en la medida de lo posible y aquí en tulsa de plano no hay dinero para ampliar una capacidad hospitalaria en caso de que se necesite recordemos que en meses pasados el estado ayudó al gobierno de tulsa a ampliar la capacidad de este hospital que se llama el osg medical center allá por cerca de las calles 11 y riverside pero ahora el contrato que tenían pues ya se acabó fue únicamente temporal el alcalde de tulsa gt bainum dice que ha recibido noticias de parte del gobierno del estado de que ahora la ciudad tendrá que encontrar otra forma de que en caso de que se requiera pueda tener personal médico y enfermeras para atender las camas hospitalarias se hizo una ampliación a este hospital para atender un posible colapso hospitalario pero el alcalde reconoce que la ciudad simplemente no tiene dinero para pagarle a médicos y enfermeras que puedan atender en la la ampliación de camas para coronavirus dice el alcalde tener un montón de camas es inútil si no se cuenta con el personal médico y de enfermería para tratar a las personas que pudieran necesitarla por fortuna dice el alcalde pero eso solo por ahora parece que no se necesita un aumento en la capacidad hospitalaria de tulsa pero los números siguen subiendo por eso el margen de error especialmente con las camas de cuidados intensivos que varían rápidamente entre una hora y otra es escaso por eso el líder municipal anuncia que se va a reunir con líderes locales en los próximos días y estatales para pues tratar de elaborar un plan y tener recursos necesarios en caso de que tulsa llegara a requerir en los próximos días mayor número de camas hospitalarias bueno las camas las hay en la capacidad hospitalaria hay lo que en este momento no habría sería el dinero para pagarle a los médicos y enfermeras situación un tanto preocupante por eso es importante que todos pongamos un poquito de nuestra parte para seguir evitando la propagación de este de este virus el coronavirus por cierto el presidente de la asociación médica de oklahoma le volvió a pedir al gobernador un mandato estatal de uso obligatorio de mascarillas ya que la cantidad de personas hospitalizadas debido al virus ha alcanzado niveles récord el presidente de esta asociación de la osma en inglés george mons dijo que las ciudades de oklahoma que han adoptado ordenanzas sobre mascarillas lo dice un médico ojo lo dice el líder de la asociación médica de oklahoma dice que estas ciudades han visto tasas más bajas de infección este grupo le pide al gobernador que emita una orden ejecutiva estatal para un uso obligatorio de mascarillas pero pues recordemos que el gobernador de oklahoma simplemente se ha negado a emitir esta orden estatal lo decíamos y lo repetimos desgraciadamente el uso de las mascarillas se ha vuelto político y como estamos en elecciones y como estamos rumbo a las elecciones parece que importa más la política que la salud pública desgraciadamente vamos a los saludos dice maritza citron muy buenos días buenos días maritza citron según el alcalde gt baino existe un problema aquí en tulsa del llamado rastreo de contactos de coronavirus y no es en el sistema informático es con las personas que resultan positivas al coronavirus y que desgraciadamente no quieren cooperar con el programa de rastreo de contactos el departamento de salud de tulsa dice que esto significa que sus empleados no pueden identificar fácilmente las principales causas de propagación es decir no se saben dónde se está contagiando la gente lo que a su vez repercute en que sea mucho más difícil que el gobierno diseñe soluciones personalizadas para reducir esta propagación esto lo dice el alcalde gt baino por esta razón dice en caso de que los números sigan subiendo y se necesiten más restricciones como está pasando en europa el alcalde dijo que no quisiera tomar decisiones generalizadas estas decisiones dijo ya las tomaron a principios de la pandemia porque no habían datos locales que pudieran determinar qué acciones o qué acciones tenía que seguir el gobierno para frenar la propagación los datos locales dice el alcalde ya se tienen pero pide a la gente sobre toda la gente que se contagia que por favor coopere con las autoridades para el rastreo efectivo de los contactos que a qué se refiere el alcalde se refiere a las personas que resultan contagiadas positivas de coronavirus que deben informar a las autoridades con cuántas personas tuvieron contacto cercano para que a su vez el departamento de salud pueda darle un seguimiento adecuado y poder determinar si en dónde pudo haberse contagiado esta persona y así en un momento dado si los números siguen subiendo no se diga se van a cerrar todos los restaurantes porque de ahí viene el contagio no esperemos esperemos de verdad que no tengamos que llegar a una situación como esta saludo rápidamente a víctor daniel frai de favela dice si ya no tienen dinero imagínense aquí en méxico mejor hay que cuidarnos mejor hay que cuidarnos lo más que podamos cambiamos de información vamos a hablar un poco de construcción de obras públicas se instaló en broquenaro una de las vigas de las instalaciones de lo que será la estación de bomberos número 3 se va a mover la estación de bomberos número 3 allá en broquenaro la ceremonia finalizó con esta puesta de una viga esto fue en lugar de la primera piedra ya que no se pudo realizar a principios de año debido a las órdenes ejecutivas que en ese momento de no de no reuniones la estación de bomberos número 3 de reemplazo se va a encontrar en las calles county line cerca de los de la 115 street allá en broquenaro el jefe de bomberos de ahí de broquenaro dijo que se hicieron varios cálculos para determinar en dónde debía ser instalada esta nueva estación no es una nueva estación de bomberos se va a mover una ya existente y dice que con un estudio hecho en el año 2015 es la estación se reubica para que los bomberos puedan llegar a llamadas de emergencia en cinco minutos o menos cubren un radio de acción más amplio allá en broquenaro la anterior estación de bomberos número 3 está todavía ubicada en la calle en planes al norte de la calle jasper la nueva estación va a albergar un camión de bomberos una ambulancia un camión para responder a incendios en el en áreas verdes por ejemplo en pastizales y se espera que pueda abrir a partir de abril del próximo año así que van a tener nuevas instalaciones los bomberos en broquenaro vamos ahora a bixby bixby va a tener un puente muy bonito en los próximos en los próximos meses ya inició la construcción de un espacio peatonal el puente ya está es el puente que el puente que se llama harmony bridge que atraviesa el río arkansas sobre la extensión de la calle memorial allá en bixby este es un proyecto que ha durado o que tendrá una duración de cuatro años y comenzó ayer la fase 2 de construcción el año que viene los habitantes de bixby van a tener uno de los puentes peatonales más singulares de la zona fíjese usted va a poder caminar por ahí van a ver trailas de comida terrazas bancas va a ser un espacio muy bonito por encima del río arkansas van a ver como ya le decía actividades a lo largo del puente también tendrán espacios de sombra e iluminación para que también por las noches pueda caminar y hacer algunas actividades comerciales por este puente el puente peatonal por lo pronto a partir de ayer está cerrado al cruce peatonal por las tareas de construcción se espera que pueda estar listo para junio de 2021 pues habrá que dar la vuelta por ahí el próximo año porque en la maqueta se mira que va a quedar muy bonita esta nueva instalación peatonal allá en bixby y donde también está en marcha un nuevo proyecto peatonal es en el distrito greenwood del distrito greenwood está ubicado en el downtown de tulsa se llama algo así como el pathway the hub camino a la esperanza y contará con jardinería iluminación y un muro de contención en el lado norte también va a proporcionar ruta para peatones más directa entre el parque de reconciliación y otros sitios ahí en el distrito de greenwood este puente será un pasillo de 10 pies entre las calles elgin avenue y greenwood avenue cerca del área del estadio guanoc field y la interestatal 244 es un proyecto de 5 millones de dólares que fue planeado por la comisión de la masacre racial de tulsa se espera que esté terminado antes de que se conmemoren los 100 años de este hecho de la llamada masacre racial de tulsa de 1921 se estima que finalice en la primavera del próximo año el carril derecho de la interestatal 244 para los que manejan por ahí en dirección este en la esquina noreste del circuito del downtown estará cerrado hasta la próxima primavera durante la construcción de este proyecto vamos con más información hablando de la masacre racial de tulsa pese al clima lluvioso de ayer continuó la búsqueda de fosas comunes de la masacre racial de 1921 los investigadores están en la segunda excavación física que se lleva a cabo en el cementerio oakland ahí muy cerca del downtown están buscando tumbas individuales conocidas como las 18 originales que fueron enterradas en aquellos años sin el consentimiento de sus familiares pero que si se emitieron las los llamados registros de defunción todo esto se genera por información verbal que han tenido en los investigadores de esta masacre racial de tulsa le cuento que el gobierno de tulsa en otra información va a tener diálogos virtuales durante el mes de octubre con el fin de educar a todos los habitantes de la ciudad sobre las los beneficios de la equidad e igualdad racial y es que recordemos que la ciudad comenzó un programa en el año 2018 y lo acaba de retomar en la primera ronda de discusiones el segundo diálogo es esta noche las conversaciones virtuales son organizadas por la oficina de resiliencia del gobierno de tulsa y es parte de un esfuerzo para que se eduque a comerciantes a empresas sobre cómo comprender mejor a sus vecinos compañeros que sean de diferentes orígenes es decir cómo comprender las minorías étnicas o los inmigrantes esta será la segunda de muchas sesiones que tendrá lugar en cada sesión tiene de 8 a 10 oradores con un facilitador con un moderador es muy importante este tipo de eventos porque van a sensibilizar sobre todas las grandes empresas que manejan mucho personal a que los inmigrantes no somos por ejemplo somos una minoría ni somos peligrosos ni venimos a robarles el trabajo ni somos todos delincuentes es muy importante este tipo de acciones para ir educando poco a poco a la población que todavía ve en la minoría o en los inmigrantes un peligro para su estabilidad o para su familia vamos con los saludos lisbeth moguel saludos y buenos días buenos días lisbeth tina peña buenos días y saludos estaremos dando frutas y verduras hoy de 5 a 7 de la tarde en osu tulsa y este sábado en la iglesia san francis javier de 10 a 2 entonces recuerden frutas y verduras hoy de 5 a 7 de la tarde en osu de tulsa tina me imagino que es ahí en la por la 11 verdad y el sábado en la iglesia san francis javier de 10 de la mañana a 2 de la tarde vamos a retomar esta información mañana más con más detalles y buen día a víctor daniel fraire favela vamos rápidamente a revisar qué pasó anoche en el sur de tulsa resulta que dos personas recibieron disparos y esto sucedió con unos 15 minutos de diferencia en dos incidentes separados ocurrieron muy cerca de la calle 61 y la calle peoria en el sur el primer incidente armado ocurrió a eso de las 10 y media de la noche en el estacionamiento de una casa de empeño de estas llamadas punch up la policía de tulsa dice que la víctima fue llevada a un hospital con una lesión que en ese momento no ponía en riesgo su vida parece que la persona involucrada en el primer incidente el tirador el responsable de los disparos se escapó por lo que establecieron un perímetro en el área para buscarlo la policía dice que estaba en esa búsqueda cuando uno de sus oficiales escuchó un disparo a un par de cuadras de distancia un testigo le dijo de un segundo tiroteo acudieron rápidamente encontraron a una persona en la calle con medidas de bala dicen que fue trasladado a un hospital y que estaba en estado grave ahora las autoridades buscan al o los responsables del segundo tiroteo y también dicen que están tratando de investigar si ambos incidentes pudieran estar relacionados dada su cercanía tanto de tiempo como de lugar o si simplemente se trató de una extraña coincidencia ocurrida anoche en el sur de tulsa así que veremos en próximas horas estaremos revisando el estado de las personas hospitalizadas parece que una de ellas estaba de plano muy herida de gravedad y que era muy difícil que pudiera sobrevivir a las heridas vamos a cambiar de información la junta de elecciones del estado de oklahoma emitió una alerta ya que un mensaje de texto falso fue enviado a un elector a un votante afirmándole que su lugar de votación o sea su casilla electoral había cambiado de dirección los funcionarios electorales remitieron este mensaje y al votante a la policía ya que dicen que es algo ilegal y falso la desinformación sobre el proceso de votación es una amenaza real lo estamos viendo a nivel nacional y parece que oklahoma no ha quedado exento se le pide a los votantes que sean muy cautelosos con llamadas telefónicas correos electrónicos o publicaciones en redes sociales y que los mensajes de texto que contengan información falsa sobre las elecciones deberá ser informada a las autoridades tanto electorales como a la policía esto lo dijo el secretario de la junta electoral de oklahoma el señor paul sirius en un comunicado de prensa este mensaje de texto que fue pues que fue encontrado por las autoridades informó al votante que su casilla había cambiado de dirección y le pidió que respondiera con su nombre también le pidió a este votante que llamara un número telefónico que le dio y para ser eliminado dice de la lista de notificaciones cuando la policía y las autoridades llamaron a este número resultó que se trataba de un servicio de compañía para hombres los funcionarios de la junta electoral dijeron que es raro es muy raro que en oklahoma cambien las casillas del lugar sin embargo en el remoto caso que tuvieran que cambiar el votante sería previamente notificado a través de la junta electoral de su condado por medio del correo postal tenga mucho cuidado si está registrado para votar recibe este tipo de correos este tipo de mensajes de texto no se deje llevar lo más importante es verificar si usted no recibe una notificación por correo de parte de la junta electoral su casilla no va a cambiar va a estar donde siempre ha estado recuerde que aquí en tulsa la votación temprana va a ser en el one of field en el estadio del downtown no hay pierde para que pueda acudir de en la votación temprana le estaremos compartiendo información conforme se acerquen los días rápidamente le cuento en otra información vamos a oklahoma city se llevó a cabo una nueva votación en la cárcel del condado de oklahoma se intentaba que los agentes de ice ya no puedan operar dentro de las instalaciones de la cárcel del condado oklahoma en oklahoma city y dejar también de seguir las órdenes de ice de detención de 48 horas a cualquier persona que no tuviera estatus legal para estar en el país desgraciadamente no se aprobó en la nueva votación el fideicomiso que ahora administra la cárcel necesitaba cinco votos para aprobar la medida y es que el 21 de septiembre el abogado del fideicomiso dijo que la votación no había sido aprobada porque no fue una mayoría de votos pero desgraciadamente lo mismo volvió a suceder ayer a pesar de que cuatro integrantes de este fideicomiso votaron para aprobar la moción así que el ice a la agencia de inmigración y aduanas seguirá operando con normalidad como lo ha hecho desde hace varios años dentro de la cárcel de oklahoma city los activistas se dijeron decepcionados por esta medida muchos activistas piden que ice no siga operando dentro de la cárcel de oklahoma city ya que esto significa que cualquier persona detenida por el mínimo delito así sea una infracción de tránsito sea remitida inmediatamente a autoridades de inmigración y si no tiene estatus legal es sometido a procesos de deportación lo que dicen los activistas muchas veces termina en separación de familias vamos a ver cómo sigue esta información en los próximos días dice tina peña respecto a las frutas que van a estar dando hoy de 5 a 7 en osu tulsa que está por la 244 greenwood y van a estar en el estacionamiento sur bastante visible ya lo sabe frutas y verduras sin costo serán entregadas hoy de 5 a 7 de la noche en el estacionamiento de osu tulsa cerca de la 40 del autopista 244 y greenwood y meseros juan sal saludos dice que tengan un gran día y a cuidarse de este frío abríguese por favor sobre todo si ya pasa de 30 como el señor rubén y yo hay que tener más cuidado para no enfermarse que pase usted un excelente martes se queda en radio con rubén mendoza a través de nuestras frecuencias yo lo espero el día de mañana o antes si sucede algo importante que pase usted un excelente resto de día quédese en la radio si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad que buena 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con rubén mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena tulsa en todas las redes sociales o que buena tulsa punto com azteca motors gran selección de autos y trocas de todas las marcas aceptamos licencia de tu país y número fiscal compra aquí paga aquí tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos si no tienes crédito no hay problema tenemos financiamiento para todo mundo mal crédito un tampoco hay problema tenemos muchos autos de donde escoger tus amigos de azteca motors te ayudan con cuatro sucursales 918 828 56 56 azteca motors bienvenidos a ven un check cash y ven a ven un check cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con money grammy sigue para tus envíos de dinero a méxico centroamérica y sudamérica paga aquí tus miles y compra money orders por sólo un dólar visítanos dentro de la sonora square shopping center en la 30 uni garnet teléfono 918 208 06 30 918 208 06 30 en ven un check cash y somos el servicio más rápido fácil y seguro